Amistado Sinaloense Empezando por Pedrito, Áviles el apellido Fue el primero que cruzó a los Estados Unidos En California y Chicago como remangaba kilos A Miguel Ángel Gallardo y a Rafael Caro Quintero A Manuel Salsido Auceta de la mafia compañeros Baltasar de ha sido neto que fueron los meros meros Recorrando a buenos gallos de mi tierra tan querida Unos están prisioneros, otros perdieron la vida Aunque no están con nosotros, nunca nadie los olvida De la Noria a Mocorito, lugar donde nació el güero Cerca de Badiraguato, tierra de Emilio Quintero De Lamberto y el Culichi, que eran compadres sinceros Arriba el guamo y Chilito, llamado Carrillo Fuente Y de todos estos jefes, que en verdad fueron valientes Ahí les cante mi corrido, a estos gallos sinaloenses El ángel El ángel Gracias.